Estás escuchando Es Radio Albacete. Bueno, pues ahora en la mañana vamos a hablar con el que es ahora mismo el mejor influencer del año en la categoría de deporte y salud. Así lo han premiado y es albaceteño. Sergio Peinado es el influencer fitness masculino que más seguidores tiene ahora mismo en nuestro país, en España. Y tenemos la suerte de que es de Albacete y que además él habla mucho de nuestra tierra en todos sus vídeos. En YouTube, por ejemplo, cuenta con casi 5 millones de suscriptores y en otras redes como Instagram, TikTok, está superando pues los miles y miles de seguidores. Y yo creo que seguramente cuando lo escuchen y lo vean les va a sonar porque estoy segura de que en Albacete casi todos los tenemos en casa y estamos suscritos a Sergio Peinado. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas. Buenas. Bueno, enhorabuena porque uno cuando tiene tantos suscriptores, cuando sabe que su impacto en las casas está siendo tan potente a través de todas las plataformas y ya uno tiene como el título, ¿no? Mejor influencer del año en la categoría de deporte y salud. Qué orgullo, ¿no? Enhorabuena. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es un reconocimiento que te llena de satisfacción y te hace ver que vas por un camino, que estás haciendo las cosas bien y es un poco el premio al trabajo. Pero bueno, al final el premio es el día a día a la gente que te va diciendo pues eso, que gracias porque se está poniendo en forma, está teniendo más energía en su día a día y disfrutando más. Y ese es el verdadero premio a la gente. Fíjate, antes de la pandemia, Sergio, coincidirás conmigo en que, bueno, pues nos cuidábamos unos cuantos, que sí, que le teníamos esa pasión a lo que es el mundo de la nutrición y del ejercicio físico por salud, sobre todo. Pero a raíz de la pandemia yo creo que ha sido como un boom de tenemos que cuidarnos y hemos tomado conciencia de lo importante que es el deporte y tener una buena salud para estar en la vida en general. Sí, yo creo que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. El ser humano funciona un poco de esa manera y cuando empezamos a perder bastante salud, de no poder salir de casa, de sentirnos peor, de tal, yo creo que la gente se da cuenta de, ostras, esto hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y para cuidarlo, pues una clave muy importante es el ejercicio, es la buena alimentación y demás. Y yo creo que la gente ha ido siendo consciente un poquito de todo esto debido inevitablemente a la pandemia que pasamos. Fíjate, los que somos de Albacete, nos da mucho gusto porque yo estoy suscrita a tu FuertaFit. Cuando te oímos que haces referencias a nuestra tierra, a la que tú le tienes un especial cariño y nos enorgullece en la prensa, en los medios de comunicación, yo creo que te habrás visto que has salido en toda la prensa local como un albaceteño, un albaceteño que triunfa de esta forma. ¿Tienes un cariño muy especial albacete? Sí, hombre, es mi casa, nací allí, he vivido toda mi vida allí hasta que me tuve que ir fuera para estudiar y a nivel laboral, pero vuelvo siempre a ver a toda mi familia constantemente. O sea, que no es que vaya una vez cada dos años a ver, no, no, que vuelvo constantemente albacete, a mi casa y le tengo mucho cariño, claro, he crecido allí, todo ha estado allí, toda mi familia, todos mis amigos y voy intentando llevar albacete por bandera allá donde voy. Qué bien. Oye, cómo arranca todo el tema de YouTube, de subir vídeos, lo que es ya el viaje que has emprendido en el mundo del fitness y de la nutrición. ¿Cómo llegas hasta dónde estás a día de hoy? Bueno, pues allí ya en Albacete era un apasionado por el movimiento, por el ejercicio, es algo que fui disfrutando desde pequeño, desde que mis padres me apuntaron a fútbol y, bueno, pues yo creo que me he recorrido todos los campos de fútbol de Albacete que antes eran de tierra, ¿no? Lo típico que te tiraban el suelo y te deshollabas la piel de tirarte, ahora son un poco más de césped. Ahora tienen su césped, tienen su césped ya. Y todo, los del campo de fútbol, de aquí, de allí, el copete este, el otro, todo. Y ahí empecé en el fútbol, luego probé un montón de deportes, me apunté al gimnasio, me iba a patinar con los patines por Albacete, me iba a correr a la pulgosa, todo, deporte, hacer ejercicio y moverme. Y entonces quise estudiar ciencias del deporte. Y, bueno, pues me vine a Madrid a estudiarlo, la licenciatura de ciencias de la actividad física y el deporte. Y empecé a trabajar como entrenador personal y vi que la gente necesitaba mucha ayuda porque hay mucho mito, mucha falsa información, la gente hace las cosas mal porque les han dicho mil historias y muchas cosas falsas. Y entonces dije, oye, ya que soy profesional y que estoy estudiando esto, que conozco la ciencia, que sé cómo se hace, voy a intentar llegar a más gente. Y dije, ¿cuál es la manera de llegar a más gente? Pues empezar con hacer vídeos y demás. Y yo no sabía, yo no sabía ponerme delante de la cámara, me daba mucha vergüenza, yo soy bastante vergonzoso, más introvertido y tal. Y pues me tuve que poner delante, aprender a editar, hacer los vídeos, a grabarme y nada, pues lo fui sacando poco a poco y fue gustando y creciendo poco a poco hasta ahora. Bueno, al principio lo hacías todo tú, ahora tienes un equipo de muchísimas personas detrás, afortunadamente. ¿Con cuántos suscriptores tenéis ahora mismo en todas las plataformas? Porque estás en todas, en YouTube, en TikTok, etcétera, te podemos ver. En YouTube vamos a llegar ahora a los 5 millones de seguidores, en Instagram 1.600.000, en TikTok también 1.600.000. Luego la plataforma de ejercicios, que es FuertaFit, que es una plataforma donde hay planes de entrenamiento, pautas de alimentación y demás. Por ahí han pasado ya más de 150.000 alumnos y, bueno, más o menos esos son los números. Y aquí en la empresa, en FuertaFit, somos unas 30 personas. O sea, de venir de Albacete yo solo a montar esto, pues eso, que ahora somos unas 30 personas aproximadamente. Y, bueno, intentando mover al mundo a que se ponga en forma. Y ahí estamos. Desde luego, qué genial. Sobre todo también contando tu testimonio, ¿no? A veces llega mucho más al usuario, al que te está viendo, tu cambio físico también, tus mejoras en el ámbito de la nutrición y en el ámbito físico. Y esos testimonios que también te llegarán a ti de vuelta, ¿no? Al igual que tú lo cuentas. Sí, al final la gente necesita motivación, la gente necesita ver que es capaz de conseguirlo, que es más sencillo de lo que parece. Si haces las cosas con profesionales y basadas en la ciencia, es más sencillo de lo que parece. Si, claro, si vas cogiendo consejos de por ahí, de que te ha dicho no sé quién en el gimnasio, esto y lo otro, pues va a ser más complicado porque a lo mejor no tiene esa formación o esa experiencia o no está basado en la ciencia. Entonces, es más sencillo de lo que parece ponerse en forma y ayuda mucho, pues ver, oye, en este caso, mostrar mi propio proceso, que yo, por ejemplo, en su día llegué a pesar 105 kilos y mostrar que eres una persona normal y corriente con tus problemas, con tus cosas y luego, pues oye, ¿cómo lo has hecho? No sé qué. Y eso motiva a la gente a decir, oye, pues si él puede, igual yo también puedo mejorar y cambiar un poquito y no sé qué. Entonces, eso suele ayudar y motivar a la gente. Fíjate, y lo has hecho sencillo y fácil, práctico, es decir, con cosas que tenemos en casa. Tú coges y dices, coge la silla y ahora hacemos tal, porque parece que ponerte en forma, te tienes que desplazar, salir de casa y ir al gimnasio, que está muy bien como complemento, evidentemente, pero que poniendo nuestro granito de arena y con dos o tres cositas en casa, es posible hacer un cambio. Totalmente. Es una de mis luchas. Enseñar a la persona que es más fácil de lo que parece, que no tiene que irse dos horas al gimnasio porque no es realista. A mí, oye, que está muy bien el gimnasio, a mí me encanta ir, pero eso es cuando te gusta y tienes tiempo. La mayoría de la gente no tiene el tiempo o no le gusta y no pasa absolutamente nada. Lo que queremos enseñar a la gente es, oye, ¿cómo lo puedes hacer en casa en 10, 15, 20 minutos de manera sencilla, sin mucho material? Y enseñar a la gente que es posible, porque a la gente se le ha vendido la falsa idea de que para ponerte en forma, pues tienes que ir una hora a la elíptica, luego una hora de pesa, luego no sé qué. Y eso, pues, la gente normal y corriente con sus trabajos, su familia y demás, no puede hacerlo, no tiene el tiempo. Entonces, nosotros seguimos un lema que es todo suma y que significa que con que hagas 10 minutos, 10 minutitos de ejercicio al día, 15 minuticos, eso ya suma y no es una opinión mía, es ciencia. La ciencia ya ha demostrado que, oye, que te haces 10 minutos, eso ya te da salud y forma física, que luego ya podrás hacer 10 o 15, pues perfecto, 20, 30, ya podrás ir subiendo, pero que de momento, con 10 minutos en casa, haciendo dos o tres cositas, ya puedes mejorar mucho. ¿Nuevos proyectos en marcha? Cuéntanos, desvelanos algo. Sobre todo, pues, seguir impactando a la gente, seguir moviendo a la gente. Los proyectos principales son la plataforma de entrenamiento de Fuerda Fit, hacer que siga siendo cada vez mejor, pues, mejorando la aplicación, mejorando todo, trayendo más y mejor contenido y en redes sociales igual. Esos son los proyectos principales que ya no me da la vida más. O sea, ya, a veces que no puedo ni volver a Albacete. A lo mejor ha pasado un mes y digo, madre mía, que llevo un mes sin ir a Albacete, sin ver a mis padres, no sé qué, digo, ya está, tengo que bajar, ¿sabes? Y, o sea, que ya más proyectos. De momento, con esto yo creo que está bien. No, desde luego que sí. Mensaje que quieras lanzar a aquellos que te están escuchando. Yo creo que en Albacete, además, todos te conocemos y en España, porque tienes muchísimos seguidores. Pero, ¿qué mensaje le mandamos a aquellos que nos estén escuchando? Pues, como entiendo que la mayoría de la gente que me estará escuchando es para Albacete, que nada, pues, que salgan a caminar, que si a la pulgosa, que si al parque lineal, que si esto, que si lo otro, que os mováis, lo que sea, como sea y cuando sea. Que recuerden la frase del todo suma, que ya es solo con 10 minutitos un paseo o una rutinita en casa de estas que tenemos nosotros en el canal de YouTube, que es gratuita. Puedes empezar totalmente gratis con 10 minutos, con 15 minutos, con 20 minutos. Ya con eso tu vida puede cambiar de verdad de una manera brutal, porque el ser humano ha nacido para moverse, está creado para moverse. Y cuando te mueves, pasan cosas buenas, te sientes mejor, tienes más salud física, más salud mental y te viene bien para la vida. Lo que pasa es que como mucha gente no lo ha experimentado, no sabe lo bueno que es. Luego te haces adicto, ¿eh? Luego te haces adicto y no lo puedes dejar. Luego es como yo, que el otro día me fui a Almería a hacer una carrera de estas, una marcha de 72 kilómetros, ¿sabes? De esas en el desierto de Almería, pues eso, fueron 14 horas, pero esto ya, que la gente nos asuste que no hay que hacer esto. Esto ya, pues cuando ya eres un adicto y ya te encanta tanto, ya quieres hacerlo. Pero para estar en forma, vivir bien, disfrutar de la familia, tener menos dolores, tener más energía y verte mejor, sentirte mejor, con empezar con 10, 15 minutitos al día, ya es más que suficiente y ya podrás ir poco a poco mejorando más. Bueno, pues ya lo saben, Sergio Peinado es albaceteño, es el mejor influencer del año en la categoría de Deporte y Salud, que tiene canales y vídeos gratuitos también que pueden ustedes acceder y luego tienen su FuertaFit, que está fenomenal. Así que, Sergio, te diría que hasta luego, pero hasta esta tarde, porque seguro que te ponemos en casa. Así que, hacer deporte y a cuidar de nuestra salud. Un abrazo, enhorabuena, albaceteño. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.